Año 1800 Continuamos con la construcción de nuestra maravillosa Exposición Y nada, allá vamos Tenemos, recordamos que tenemos Nada, nada, hombre, te pago, te pago, tranquila Si soy rico, hombre, no me importa Recordamos que hemos recuperado bastante nuestra Economía, ¿vale? Y que Por fin esto sigue avanzando ¿Vale? Hasta que lleguemos a la tercera fase que ya sabemos Que habrá un pequeño atasco, hay un parón En lo que conseguimos aumentar El número de inversores que tenemos ¿Vale? Necesitamos 3000 Tenemos 1746, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en ello Ok Volvemos a tener Metropolis, esto me va saliendo Cada vez que aumenta el número de trabajadores Así que tampoco le hagamos Mucho caso, ¿ok? Vale Hemos recuperado Lo que viene siendo El Hemos recuperado lo que viene siendo La producción de metales ¿Vale? Lo hemos mejorado un poquito ya Ya van llegando Ya va llegando más hierro, ¿veis? Aquí Funciona bien, like it Y luego también pues Estábamos trabajando Con las perlas misteriosas Que no aparecen en ningún lado Y con Y con lo que viene siendo Pues un poquito El tabaco y el chocolate, ¿vale? El chocolate lo hicimos En una de estas islas Si no recuerdo mal En esta no es Es en esta de aquí Eh... El efecto Sí, ¿vale? Y pues aquí tenemos El chocolate Vamos a mejorar esto Y vamos a buscar Vamos a ver qué tal va La producción de chocolate Ok, tenemos 23 Está todo en aumento Así que vamos a hacer Una pequeña ruta ya De navegación, ¿vale? Desde pues Desde esta maravillosa isla Eh... Vamos a coger el chocolate, ¿vale? Y vamos a llevarlo Tu, 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 tu Selecciona puerta recogida Aquí Y vamos a llevarlo Hasta Amazing Land Ok, ok Y pues ya lo tenemos aquí Subimos Navegación Listo Todo perfecto Y tenemos otra Eh... Ah, no Requiere nuestra atención Es verdad que dejamos Una expedición sin Sin terminar A ver qué nos dice Los piratas del cálico Atacan a un mercante Un mercante desarmado Está siendo saqueado Por unos malvados piratas Su capitán Es amigo de muchos De nuestros tripulantes Que están dispuestos A morir por salvarle Los piratas pertenecen A la banda De Calico Roberts El infame pirata Pero hay Poca luz Y ya nos han detectado Vamos a usar Nuestra potencia naval Una victoria rápida Y sencilla Y nos dan algo de oro Vamos a aceptarlo Porque creo que tenemos sitio No, no tenemos sitio Así que se va a ir al agua Ya que sabemos Que oro tenemos Pues de sobra, ¿vale? Ok, le damos a continuar Y seguimos aquí Con nuestro Eh... Deficit de trabajadores Vamos a ver si podemos Darle solución A esto Eh... Vale, necesitamos Ponchos 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 ¿Dónde están los ponchos? Vale, plátanos están de lujo Todo esto está bien Los ponchos, vale Eh... Lana de sobra Así que el problema Son los ponchos, ¿vale? O sea que Hacemos aquí una fabriquita Que parece que está así A posta el sitio y todo Y colocamos Otra fábrica más Mira cuánta gente hay aquí Parece que hay una Ah, bueno, claro Hay un festival de la cerveza Y... Igual está pasando Por el medio de la ciudad Mirad, desde aquí están De celebración Precioso Y la gente feliz Y nada chicos A esperar un poquito A que esto se Se organice un poco mejor A ir a subiendo, ¿vale? Así que vamos a darle un poco de velocidad A ver si podemos Verlo rápidamente Y subimos Esa pequeña población Que nos Que nos falta, ¿vale? Vamos a revisar otra vez Que Este... Vaya Vaya afectando, ¿vale? No es instantáneo, ¿vale? Chicos Esto tarda un poco en En afectar, ¿vale? ¿Veis? Ya está perfecto Podemos subirlos Genial Y yo creo que así Ya está perfecto Y lo dejaremos así, ¿vale? Por el momento Todo bien Seguimos ganando un montón de dinero 32.000 Nos hemos recuperado bastante Fuertemente de la De la crisis que estamos sufriendo Debido a los A la guerra, ¿vale? La guerra pues es lo que tiene Es dura Y... Y nos ha llegado Dime que me han llegado las vigas Me han llegado las vigas Perfecto, chicos Porque ya sabéis que El otro problema que teníamos Era con el hormigón ¿Vale? Con el hormigón Con el petróleo, ¿vale? Y que ya lo tenemos Casi, casi, casi Solucionado Vamos a acabar de hacer Estas preciosas vías Y vamos a hacerlas Aquí Unimos Y aquí vamos a hacer Una pequeña doble Porque Ya sabéis que Por... Pues por darle opciones A las... A las... A las cajetillas De... De los vagones, ¿vale? Aquí tenemos nuestro maravilloso Petróleo siendo refinado Y de aquí deberían salir ¿Vale? Y de aquí irán saliendo Todos, pues Sus respectivos tanques de petróleo Este sí que sería un buen momento Quizá ya para ir pensando ¿Vale? En quizá mejorar Este puerto petrolero Así que vamos a mandar este barco De vuelta al viejo mundo Y este barco También vamos a mandarlo de vuelta Al viejo mundo ¿Vale? Este navío de línea Vamos a dejarlo aquí Vigilando por lo que pueda pasar Aunque estamos en paz con todo el mundo Así que no debería haber Mayor problema con eso ¿Vale? Eh... Lo dicho Vale, ok Una vez terminado esto Que ya lo tenemos Vámonos a otra cosilla ¿Vale? Tenemos el petróleo solucionado ¿Vale? Ahora lo que queremos es Solucionar Varias cosas Referentes a los abrigos Y a las latas ¿Vale? Que es lo que está Lo que tenemos aquí ¿Vale? Esta zona industrial Podría estar más ordenada No os voy a mentir ¿Vale? Pero... Pero bueno Lo importante es tener buen corazón ¿No? Que es lo importante Al final Vale, ok Tenemos que solucionar esto ¿Vale? Y el café Que no sé por qué No consigo que haya un suministro estable Supongo que Comarán mucho café Así que Seguiremos revisando eso ahora ¿Vale? Vamos a mirar Los suministros de Fábrica de bombillas Las bombillas Tampoco estaban dando abasto No Vale, vamos a hacer otra fábrica de bombillas Entonces Para las bombillas Necesitamos cristales Y alambre ¿Vale? Ok Esto hay que subirlo Cristales y alambre A ver si lo tenemos Ok A ver tenemos un montón Y cristales Deberíamos tener también Bastantes Si, estamos bien Vale, ok Pues tenemos que concentrarnos En hacer pimientos ¿Vale? Que tengo pensado Creo que los pimientos Los haré Y quizá los hago en esta isla ¿Vale? Ya que aquí tenemos Todo lo que es el metal Y ya tenemos una ruta hecha ¿Vale? Así que seguramente aquí Plante un par de Un par de zonas de pimientos ¿Vale? Para atraer a la capital Lo cual sería buena idea Ya que aquí Pues obviamente No voy a hacer ningún campo más ¿Vale? Aquí ya no Aquí ya no caben cosas Así que por ahora Esto es lo que haremos Ok, dame un segundo Querido amigo Que vamos por partes Y luego pues Tenemos que traer pimientos Para poder hacer más goulash ¿Vale? Porque por mucha carne que tengamos Si no tenemos los pimientos necesarios Y para hacer el goulash No tenemos latas ¿Vale? Y en lo segundo Es la piel ¿Vale? Para la piel La lana está bien Lo que tenemos Es problemas Con el suministro de pieles ¿Vale? La isla de la que salen las pieles Está Así que vamos a revisarla Que hay muy pocas pieles ¿Vale? Pues vamos a hacer el aumento De De fábricas De De lo que vienen siendo Pues las pieles Vamos a poner una Aquí Y estaría bien Que cabiera Otra En alguna zona Cercana Me parece a mi que Aquí va a estar complicado Pero Colocamos esto Aquí Tenemos otra De pieles Y luego Vámonos aquí otra vez Y vamos a buscarle Sitio a esta otra Que aquí pues Tenemos bastantes zonas De De bosque Y lo cual Pues nos viene de lujo ¿Vale chicos? Porque es lo que Buscamos Vamos a colocar una aquí Y vamos a colocar Otra Aquí Se me ha ido un poco ¿No? ¿Le he puesto bien? No sé si le he puesto recta Vale, no Fijaos que el juego Os da unas cuadrículas Muy agradables Para que construyáis Con cuidado ¿Vale? Y vamos a arreglar Este Cantera de caliza Que se había destruido Por lo visto Y no lo había No lo había podido Ver Así que nada Vale chicos Tenemos esto solucionado Debería ir Mejorando lo que es el suministro Ya que el suministro de pieles No es deficiente ¿Vale? Pero no es estable ¿Ok? Así que tenemos que solucionar eso Vale Ahora vamos a hacer otra ruta Bueno, otra ruta no Vamos a coger la hierro ¿Vale? Que si no me equivoco Es de ahí Está aquí Y le vamos a poner Cargar pimientos Pimientos ¿Vale? Vamos a cargar pimientos Para terminar Y descargar Ok Recordad que bueno Que los cargueros tienen 6 plazas O sea que si tuviéramos Muchísimos pimientos Pues llevaríamos Muchísimos pimientos ¿Vale? Ok Una vez terminado con eso Nos vamos aquí Y plantemos cosas ¿Vale? Vamos a llevarlo Un poco alejado ¿Vale? De Del centro Creo que podemos alejarlo Un poquito O quizá O quizá podríamos aprovechar Toda esta Esta zona de aquí ¿Vale? Ya que esta isla Pues lo he dicho No será muy grande ¿Vale? Así que bueno Pues en cualquier momento Podríamos cogerlas Y moverlas para allá ¿Vale? Sin más problema Vamos a frenar un poquito Que han vuelto Vale Han llegado un par de barcos Han pasado un par de cosas Que hay que vigilar ¿Vale? Que se nos está Bajando un poquito El nivel de ingresos Ok vamos a hacer esto Rápidamente para solucionarlo Ya Que va siendo ahora Y vamos a llenar esto Con campos de pimiento ¿Vale? Es que es lo que Nos interesa bastante Que es pues Tener todo esto Funcionando ¿Vale? Porque las latas Las latas en conserva Son una cosa muy importante Que por eso se gasta ¿Vale? Obviamente cuando más Gente lo consume Antes se gasta El producto No por eso No por más importante Debe dar más beneficios ¿Vale? Pero las latas Pues es un producto Que nos guste o no Ofrece una cantidad De coberturas A muchas A mucho número De nuestra población ¿Vale? O sea que tenemos que Tenerlo siempre Bien cuidado Y vigilado ¿Vale? Yo creo que con estas cuatro Teniendo en cuenta Que aquí no consumen No consumen Pimientos Debería bastar ¿Vale? Vamos a ponerles incluso Un almacén aquí más cerca Para optimizarlo del todo Y vamos a subirlo de nivel Ok Y una vez terminado esto Deberíamos ir viendo resultados En breves ¿Vale? Cuando el barco llegue Y esto produzca un poco Empezaremos a ver más resultados ¿Vale chicos? Hay que tener un poco de paciencia Bueno esto ya lo sabéis Pero bueno La exposición universal Vale Tenemos otra fase completada Chicos Perfecto Vamos a mirarla Como crece Y perfecto Vale Ahora empieza lo divertido ¿Vale? Tenemos Los artesanos ¿Vale? Tenemos estas cajetillas de madera Que las traeremos de aquí ¿Vale? Ok No hay problema ¿Vale? En cuanto sea el momento Las traeremos de aquí Es más Voy a reducir el El número de cajetillas Que tengo aquí produciendo Porque de todas formas Ahora no las vamos a usar ¿Vale? Así que vamos a reducirlo A dos Simplemente Por si en un futuro Las necesitamos Aunque siempre Podríamos llevarlas al nuevo mundo Para hacer cajas de tabaco ¿Vale? En plan Quitarlo todo Una vez acabáramos Y llevarlo todo al nuevo mundo Para producir ahí Pero por ahora Las vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque no son útiles Para cuando tengamos Los inversores necesarios Construir esta siguiente fase ¿De acuerdo? Ya que por ahora Nos faltan bastantes todavía Ok Una vez esto ¿Vale? Y por eso queremos Tener a toda esta gente contenta Porque queremos subir Ingenieros de nivel ¿Vale? Pero antes de subir Los ingenieros Debemos subir también A todos estos Artesanos Maravillosos Que tenemos aquí ¿Vale? Los cuales necesitan Básicamente los mismos productos ¿Veis? Por eso se gastan tanto ¿Vale? Necesitamos Una cantidad brutal De 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 ese producto Por eso se Se funde tantísimo ¿Vale? Lo bueno es que pues Con un poco de suerte Empezarán a llegar pimientos ¿Vale? Y en cuanto eso suceda Pues podremos estar Un poco más Un poco más relajados ¿Vale? Vamos a quitar esto Un poco de aquí Que me molesta Que estén tan encima Del puerto Y Y vale Ok Vamos a mirar los pimientos Ok Todavía no han empezado A A producir Vamos a poner uno más Estoy un poco Un poco que Un poco paranoico quizá Pero vamos a poner uno más Mirad los animalillos Como corren Que bonitos Que bonitos este juego Que bonitos este juego Dios mío Y Y nada Recordad que También iré jugando Aprovecho estos momentos De Tranquilidad De que Juego para las noches En stream Ok chicos Pasad por ahí Y cualquier cosa La resolvemos Puede ser que juega A año 1800 A Imperator ROM O a Disgón No sé Depende Depende de lo que De lo que nos desedía Pero Si o si Sea lo que sea No lo pasaremos bien Eso lo puedo asegurar Así que nada Continuemos con esta señora Señora parte C Que voy en llamas Vale Vamos a la expedición Ok A ver que nos cuentan Libertad del crack Liberate al crack En un crack En la tormenta Se abre para revelar Tentáculos anchos Como barriles Y tan largos Como diez hombres Serpeando entre las olas Las criaturas La criatura legendaria Se dirige hacia el barco A toda velocidad Matar al monstruo Vamos a probar Si podemos matar al monstruo Lo dudo Los hombres en pánico Intentan disparar al monstruo Las barras caen sobre el agua Como si fueran guijarros Y lo único que consiguen Es enfadar al crack La criatura sacude Sus tentáculos Golpea con el barco Con todas sus fuerzas Y lo atrapa Vamos a ver Si nos podemos liberar La criatura Lucha con fideza Durante unos momentos Agarra al barco Y lo sacuda Alejando a varios cañones De los marineros Que los operaban El resto de la artillería Disparar sin dudar Y someter al crack Devolviéndolo A las profundidades Del océano Los marineros Solo tienen que hacer Reparaciones ligeras En los cañones De lujo Hemos derrotado al crack Lo que se dice Lo que se dice cualquier día Tú vas por Tú sales a pasear En tu barco Y dices Me he cargado al crack De puta madre Todo bien Ok Vale La ciudad y el imperio Sigue progresando Vale chicos Así que todo esto Es muy bueno para nosotros Y ahora debemos Supervisar el café Vale Vamos a ir por el café En lo que esto Empieza a seguir funcionando Vale Ya hemos revisado Un poco lo que son Las pieles Aumentando la producción De pieles Ya que hemos visto Que era el problema Porque la seda había Hemos revisado Hemos aumentado La producción de pimientos Vale En otra de las islas Para ver si funciona Y vamos a revisar Ahora la construcción La producción de café Vale El café lo tenemos Lo tenemos En qué isla En qué isla Está Aquí está Ok El café lo tenemos En esta isla Vamos a revisar Desde el almacén Qué problema Hay con el café Porque como hay aquí Café Yo no sé Qué están haciendo Mis barcos Aquí tenemos 125 de café Vale Una de dos O consumen demasiado café No parece una opción Vale Porque tenemos Tenemos una ruta Dos rutas Tres rutas Vamos a seguir Vamos a hacer otra ruta Estamos obligados A hacer otra ruta Vale Y pues rezar Para que con cuatro rutas Funcione Lo óptimo seguramente Sería hacer otra ruta más Incluso Vale Visto el número De cantidad Que hay ahí Pero Espero que con una más Vaste Vale Ya que nos consume Una cantidad de puntos De influencia Esto Que tampoco podemos Ir haciendo el tonto Vale Ok Porque tenemos 582 de influencia Tenemos 13 disponibles Vale Tenemos una cantidad De población También os digo Que es bastante brutal La verdad 33.000 personas Oscilando por ahí Más o menos Y me parece bastante increíble En cuanto consigamos Estabilizar varias cosas Ese número Se disparará Por completo Vale Así que en el capítulo de hoy Lo que queremos un poquito Es intentar ¿Qué pasa querido amigo? Estás en guerra conmigo otra vez Espero que no ¿Quieres hacer un Tortado de paz? No verdad A ti no te interesa mucho eso Así que lo que queremos Es conseguir un poco Pues estabilizar Esa parte ¿Vale? Aquí tenemos uno de Uno café que va para allá Uno de tela Puros Tela Chocolate Café que también está llegando Y estamos llevando Ron también Ok El Ron también Si recuerdo bien Estábamos teniendo un poquito De problemillas también Aunque el Ron Está en felicidad Y por lo tanto No es tan loco ¿Vale? Pero consumen también Muchísimo Ron El Ron también vamos a intentar Aumentarlo ¿Vale? Y vamos a mirar Desde qué isla Estamos exportando el Ron ¿Vale? Desde qué isla Desde esta isla sale el Ron Ok Pues vamos a revisar Desde aquí Cómo está funcionando El Ron Declaración de guerra Te pago Te pago No quiero guerra Ni con tu prima Me hace gracia que me declare la guerra Cuando seguramente No me puede ganar Pero bueno La IA me intenta Torear Porque sabe que no tengo ganas De darme de tortas La verdad Ahora mismo No me apetece demasiado ¿Vale? Tenemos aquí el Ron ¿Vale? Ok Está pues Un poquito Bajo Tenemos troncos de madera De sobra Vamos a hacer otro más Porque pone que está En niveles bajos Pero bueno Pues por si acaso Vamos a construir Uno más de Uno más de madera Que podemos poner Por Aquí mismo ¿Vale? Aunque reduzcamos un poquito Lo otro Al final es Beneficioso Y tampoco es Una cosa loca Lo que necesitemos De madera ¿Vale? Y vamos a hacer Pues las cañas de azúcar Están bastante bien Lo que necesitamos Son más Producciones de este tipo Así que lo que vamos a hacer Va a ser colocarlas Amablemente aquí Y si le parece bien Aquí también Y vamos a juntarlo ¿Vale? Ok Perfecto Vamos a no gastar Los ladrillos ¿Vale? Ya que pues aquí No producimos ladrillos Así que mucho ojo Con eso chicos Bueno pronto Empezará a aumentar La cantidad De barriles Que se llevan De aquí Por ahora Hay 74 Aquí Sería Tenemos dos Dos tiras Así que vamos a dejarlo Por ahora aquí Y si veo que se acumulan Muchísimas Muchísimos recursos Ahí pues ya Veríamos que hacemos Con eso Ok chicos De acuerdo Sigamos Vamos a necesidades A ver Las latas Vamos a mirar los pimientos A ver que tal están Que tal están Progresando A ver si están Siendo enviados Yo espero que sí Ok Tenemos diez pimientos Vamos a mirar En rutas Vamos a hacer un seguimiento De el barco Vale Tenemos veloz El barco que tenemos Que queremos Que nos interesa Es veloz 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 Estás Eres uno de estos Tú Vale Vamos a revisarle Epa De acuerdo Acaba de dejar Hierro En ¿Por qué se ha parado Ahí? Un momento Un momento chicos Vamos a revisar Una cosa Que me estoy quedando Un poco loco Vale Ok No sé por qué Ha ido hasta ahí Pero bueno Es curioso Cuanto menos Ah vale Esta era la La isla De esta señora No sé Entonces Me habrá pedido Peaje o algo La enfermedad Ha causado daños Vale Aquí hubo una enfermedad Vale No podíamos construir Un hospital Así que bueno Pues hubo que asumir Su muerte Por desgracia Aunque en principio Vale Traje aquí Para construir El hospital Vamos a tenerlo Para futuras Desgracias Vale Ok Aquí coge Vale Aquí se lleva Las uvas Este señor Tan amable Y pues vamos a construir Aquí nuestro pequeño Hospital Vamos a reducir Un momento Vale Y vamos a acabar De hacer la revisión Que estaba haciendo Vale El petróleo Está solucionado Chicos Lo hemos conseguido Y aquí tenemos Nuestro Buque Aquí vale Cogiendo Los pimientos Vamos a tener que hacer Bastantes más pimientos Vale Por la velocidad Vale Hay que optimizar Al máximo Toda la cantidad De pimientos Que queremos tener Ya que pues Es algo muy importante Para nosotros Y esta parcela La ampliaremos Lo que viene siendo Ya Porque necesitamos Más espacios Vale Así que vamos a coger Y vamos a hacer Una cosa Vamos a quitar Esto de aquí Vale Y vamos a ampliar Aquí una pequeña Carretera No quiero una alianza Contigo Tranquila No te preocupes Lo superarás Y vamos a seguir Aumentando Todo lo que es La zona esta de cultivo Vale Vamos a copiar Aquí uno de estos Y vamos a poner Aquí mismamente Y vamos a pues Rellenar Todo lo que se pueda Rellenar Y más Vale Vamos a cerrar Esto aquí Y vamos a hacer Un camino De Un camino De De pimientos De acuerdo Vamos a borrar Estas calles De aquí Que no nos interesan Y vamos a seguir Haciendo Pimientos Nos están atacando Vale Esto significa Que tenemos enemigos Este señor Tratados de paz Estar alto el fuego Alto el fuego Aquí Ok De acuerdo Ya no nos molestas Déjame en paz Lo bonito De tener dinero Chicos Que todo el mundo Al final Y aún así Me ha destruido Barcos O sea que Hay que ver Si eran barcos Mercantes Me voy a cagar En sus muertos Vaya Subnormal Perdón Eso no se dice Chicos Ok A ver Vamos a revisar La ruta Entonces Bueno Toda la ruta Funciona La única que esta No la he llegado A recuperar nunca Pero No se Me da un poco igual En verdad Esta ruta Vamos a ver Tengo algún Clipper o algo Que este Anclado Pues vamos a poner Este clipper mismo Y vamos a darle a aceptar Y que vaya Pues eso era porque En una zona Que tenía trabajadores En el nuevo mundo No tenían maíz Pero como esa isla Tampoco ha crecido Mucho más Pues se quedó un poco Ahí a lo que Es la interperie Vale Les abandoné Si no me escondo Les abandoné Y pues vamos a hacer Un poquito más De recursos Aquí Un poquito más aquí Y ya estaría Ok A ver si con esto Ya va mejorando la cosa Vale Vamos a aumentar este Armacén Y vamos a ponerles Otro armacén aquí Vale Y queremos que vaya Todo lo rápido posible Dentro de sus posibilidades Ok Tenemos esto listo Vamos a revisar otra vez Nuevamente esto Bueno El petróleo En teoría está llegando Bastante Conductentemente Vale Tenemos aquí bastante petróleo Pero tarda un poquito En repartirse Por lo visto Así que habrá que ver Si eso es un problema En el futuro Ok El café sigue sin Funcionar de forma correcta Vamos a ver cómo va esto Tela y algodón Tela El café está llegando para allá Pero bueno Yo creo que lo que pasa Es que consumen Una cantidad de café Que es abrumadora Sin más Y es algo muy difícil De conseguir Para satisfacerles Ok Así que eso Habrá que ver Cómo lo hacemos Pero va a estar complicado Luego el chocolate Estamos mandando chocolate También Y tabaco Si no me equivoco También estamos mandando Tabaco Porque ya sabemos Que da bastante dinero Vale Ok Perfecto Vamos a no enredarnos Vamos a terminar la expedición El tesoro Eso es lo que buscan Es el mío Vamos a ofrecerles Nuestras posesiones Un poquito Vamos a darles un poquito De jabón Que hoy están un poco guarros Vamos a cogerle No le vamos a dar todo el jabón Vale Y vamos a tener Este pequeño pan Y vamos a darles un poquito De esto Y vamos a Ya está Confirmar Vale Me gusta siempre pasar un poquito Más la barra Por si acaso Intercambio de varios bienes Para salud Tus marineros Y mis marineros Siguen vivos Y no tenemos jabón Ok De acuerdo Proseguimos con la marcha Avisos Han destruido tus barcos Han destruido Vale Ok Eso lo habíamos revisado ya O sea que estamos aquí bien Vamos a Pues chicos Lo dicho Tenemos que conseguir Que las Pieles Se estabilicen más Aunque ahora estamos produciendo Por lo visto No producimos Lo suficientemente Rápido Vamos a mirar un momento La cantidad Cuantas Tengo 3 de pieles Y están Están Les están llegando Los materiales En teoría De acuerdo Sale un poco de alegría Como podemos ver Aquí van en Van en coches Ya Esto es el futuro Y pues aquí Producimos Vamos a ver Que cantidad de pieles Producen Tengo curiosidad Una de piel Vale Una de piel Por cada 6 Una de abrigo Por cada 6 de pieles Vale Lo cual pues es Bastante interesante Quizá necesitemos Otra más de Otra fábrica más de pieles Vale Ya que pues Vista la cantidad Que producen No es gran cosa Así que vamos a meterle Una más Ya que pues Con un suministro Bastante más estable Creo que hemos conseguido Aunque sea poquito Porque bueno Se funden en un segundo Y la seda Que más o menos Es de las que mejor no me funciona Yo creo que estamos bien Y pues Hemos hecho un par de Un par de mejoras Vale Seguimos ganando dinero Y seguimos teniendo que Revisar todo Lo que viene siendo La industria Vale Vamos a mejorar La máquina de costura Es increíble Porque tengo 3000 Máquinas de costura Y todavía sigue sin Ser óptimo Así que lo siento mucho Carbón Pero te tengo que poner ahí Ya que carbón Estamos importando Lo de otro sitio Y tenemos bastante O sea que no hay que Preocuparse tampoco mucho Y quizá haya que revisar Los troncos de madera Troncos de madera No tenemos Así que vamos a hacer Una pequeña cosa Vale Si no me equivoco Vale Si no me equivoco En mi afirmación Carbón Tenemos bastante Vale Así que lo que vamos a hacer Va a ser Quitar las carboneras Estas Vale Y si vemos que Afecta muy negativamente A la producción Pues ya las haremos Vale Pero por lo que viene siendo El momento Vamos a Vamos a priorizar Vale Necesitamos más Más madera Eso es algo Que está siendo un hecho Y necesitamos pronto ya Porque es para una cosa Muy importante Que es La producción de Pues de De materias Como en las máquinas De coser De acuerdo Lo cual es Pues bastante importante Ok Podemos poner aquí Una Lo que aquí no hay almacenes Cerca O sea que Prefiero no poner nada Vale Vamos a ver si con eso aguanta Vale Y pronto Pronto veremos resultados Seguramente Vale Esto estamos súper sobrados Esto habría que Llevarlo a otras islas Seguramente que necesiten Vale Ahora tenemos Ron De acuerdo Vamos a usar Ya sabéis El dinero Vamos a usar un 5% Solo Vamos a ahorrar Puntos de influencia Ya que lo demás Está bien Y vamos a seguir ganando Un poquito De dinero De acuerdo La electricidad Como siempre Ya sabéis Queda por saco Pero las latas Nos hemos recuperado Bastante Con las latas Chicos Vale Bastante bien Yo diría que los pimientos Están empezando a llegar Quizá Bueno no Por ahora Están llegando Un poco justos Vamos a revisar Vale Hay una epidemia Vamos a revisar Esta Zona de pimientos Vale Están en crecimiento Vamos a hacer más Para que crezcan Aún más Rápidamente Vale A ver Y esta otra Aquí al lado Ok De acuerdo chicos Lo dicho Hemos conseguido Recuperar un poquito Más la economía Estabilizarla Seguimos trabajando En conseguir inversores Y seguiremos trabajando En ello A ver si acabamos La expedición Para acabar El capítulo De narices Perfecto El barco fantasma Tras semanas de clima abrasado Las reservas de agua potable Están en peligrosamente bajas Por eso Al ver otro barco En el horizonte Algunos proclaman Que es un milagro Ya que seguramente tengan Agua de sobra Cuando se acerca La alegría Se vuelve terror Ya que no hay señales De vida a bordo Un barco fantasma Un barco fantasma Uyamos mientras podamos Grita uno de los tripulantes Vamos a probar El pan Que lo dudo Que haya suerte La tripulación Es tan temerosa Que grita con cada quejido De madera El barco fantasmagórico Cuando un aviudo Recoge debajo de la cubierta Uye como conejos Un pobre diablo Tropieza con una maroma Con una amaroma Y se rompe la crisma Contra el cabrestrante De hierro La muerte revela Los ineptos tripulantes Efe por el pan Y hay una enfermedad Fuera de control En la Macyland Que yo sepa No está siendo protegida No llega al hospital aquí Esta zona Así que tenemos un Problema Si tenemos un ligero problema aquí Ah bueno no Mirad si Por suerte si que llegan Nuestros hospitales Me había confundido Ok o sea que está todo bien Así que nada chavales Lo dejo aquí Que no me quiero alargar mucho Que luego me pongo a jugar Me pongo a jugar Y no se acaba esto nunca Así que ya sabéis chavales Muchas gracias por estar En el que del capítulo Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo Muchas gracias por vuestras Críticas constructivas Hacia el canal Que la idea es mejorar Día a día Y poder ofrecer vídeos De mejor calidad Y eso Siempre Siempre a mejor Así que nada chavales Lo he dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta luego Venga adiós